Hola, estamos en los portones de Patagonia Bioenergía, un domingo a la mañana de pleno paro, medida de fuerza. Esta empresa es aceitera y también está totalmente parada con guardia mínima. Y aquí el turno de la mañana se ha hecho presente para sostener, a pesar de la lluvia y la tormenta, la presencia en los portones. Vamos a hablar con alguno de los compañeros. Matías, para vecino, adelante. Hola. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, la idea es preguntarles cómo están llevando estas jornadas de lucha que se han ido turnando. Sí, sí, estamos yendo de a dos turnos. Y bueno, nada, estamos acompañando desde el viernes, por primera vez, porque nunca habíamos hecho ninguna medida de fuerza acá en los portones de la planta. Y bueno, nada, estamos acompañando todos los días. Claro. Los muchachos son aceiteros también. Y uno habitualmente cuando habla de las aceiteras se acuerda de las grandes marcas multinacionales, pero no de una biodiesel, por ejemplo. Claro, sí, sí, sí. Y ustedes quieren, aparte mandan el mensaje de que se han tenido en cuenta, que no se han olvidado de que son aceiteros. Sí, estamos acá. Nada, es la primera vez que estamos haciendo esto, así que también para apoyar y que también recibamos nosotros el apoyo. Claro. Me contaba Matías y los compañeros que todavía no han elegido un delegado. ¿Están en ese proceso? No, todavía no se eligió. En teoría, en febrero, para fin de febrero habría unas listas, así que bueno, vamos a ver qué pasa. Bien, en el 2021 se retoman las elecciones. Sí, 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 ya nos comunicaron eso. Bueno. Matías, no sé, ¿alguno de otros compañeros quiere hablar? No sé si quiere hablar de uno, chicos. Si no, contame cómo han ido llevando las noches, los días, de qué conversan aquí. No, bien, tranqui. Agarrame y comemos algo. Tratamos de conversar a ver cómo lo que va pasando día a día con los arreglos. Y bueno, nada, eso, vamos. También están viniendo. Ah, bueno, eso también, se están acercando de los otros. No solo los que estamos del turno, que tenemos que estar en este horario, sino que vienen de los otros turnos y nos acompañan para que estemos más, digamos. Claro, para hacer más cantidad y también para hacer acto de presencia. Alguien que no puede venir en su mejor turno va a otro y suma su presencia. Sí, sí, ni hablar, ni hablar. Gracias a Dios están todos los otros. Claro, por eso los compañeros de los otros turnos están bastante unidos. Matías, con respecto a los objetivos de lucha, que son defensa de todas las conquistas gremiales, de los derechos adquiridos, ¿ustedes están con todo el apoyo? Sí, por supuesto, sí, por supuesto. Nosotros estamos esperando a que se solucione esto y tenemos fe que se va a solucionar ya pronto. Ustedes también están dentro de los trabajadores esenciales y han trabajado durante todo el año y esperan ese justo reconocimiento del bono. Nosotros tuvimos algunos parates en el medio porque la situación del biodiesel es más complicada que el aceite y un montón de otras plantas. Pero se mantuvo bastante tiempo en marcha. Así que, bueno, gracias a Dios. ¿Y marcha durante la pandemia? Claro, durante toda la pandemia estuvimos. Así que, bueno. ¿Su nombre cómo es? Fernando. Fernando. ¿Qué tal? Sí, querés remarcar que estuvieron trabajando. Claro, nosotros durante toda la pandemia, desde marzo, nunca nos mandaban a las casas. Siempre estuvimos presentes, trabajando, arriesgando a enfermanos, a contagiarnos entre todos. Algunos también se han enfermado. Algunos se contagiaron, pero nos cubrimos entre nosotros, trabajamos doble turno. Así que, este bono pandemia, estamos bien merecidos por haber cumplido. Por eso queremos que también las fábricas cumplan con nosotros. Queremos que ellos cumplan con el tema de este bono pandemia. A pesar de que dicen que no somos esenciales, somos esenciales. Tanto la fábrica aceitera como biocombustible y demás derivados. Así es, todos los trabajadores son esenciales, sobre todo este año especial de pandemia, donde han tenido que pasar circunstancias, como ya sabemos, de mucho mayor esfuerzo y solidaridad de cubrir turnos, incluso más allá de las horas extras y los turnos que les tocan, ¿verdad? Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Por eso lo que estamos pidiendo solamente de este bono pandemia, que no es algo ilógico lo que estamos pidiendo. Es un esfuerzo que la empresa puede hacer hacia nosotros. Nosotros nos portamos bien y eso también puede ser un mimo al trabajador. Y nosotros nos sumamos en el codo a codo, en los portones de cada empresa, desde el área de prensa, junto a Luciano Mandoni, quien les habla, Gabriel Gómez, del área de prensa del sindicato, aún bajo la lluvia, nos está lloviendo encima en este momento, así que vamos a liberar a los muchachos para que vuelvan a su refugio y nosotros completamos esta nota aquí. Muchas gracias. A seguir con el aguante, muchachos. A seguir con el aguante. Muchas gracias.